La Asociación de Corredores del Sur llevará a cabo el próximo 27 de febrero un entrenamiento con miras a lo que será la carrera al Chiripó en este 2022. Estarán saliendo a las 6 y media de la mañana del centro de Rivas. La intención es hacer dos recorridos, una distancia larga de 19.5 kilómetros, subiendo por Tirá hasta Lagunillas y regresando nuevamente a Rivas. La corta es de 8.5 kilómetros, es pasando por Tirá, bajando hacia Pueblo Nuevo y regresando a Rivas. La siguiente edición de la carrera Campo Traviesa al Cero Chiripó será el 9 de abril.